5. Prince Harry ha sido visto en el aeropuerto de Heathrow mientras se prepara para regresar a los Estados Unidos después de develar una estatua de su difunta madre, la princesa Diana. El duque de Sussex se reunió ayer con su hermano, el príncipe William, para revelar una estatua de bronce de su madre, la princesa de Gales. El pequeño evento marcó lo que habría sido el cumpleaños número 60 de Diana. Ahora, Harry ha sido visto en el aeropuerto de Londres mientras se prepara para regresar a California. El duque de Sussex fue fotografiado en la Terminal 5 en un bau minibus, acompañado por dos miembros del personal de seguridad. La fugaz visita de Harry se produce después de que los dos hermanos reales aparentemente pusieron fin a su actual ruptura mientras hablaban y reían durante la inauguración de la estatua. Sin embargo, sólo 20 minutos después del evento, Harry fue fotografiado saliendo del palacio de Kensington en un ranch rover, al emitir una declaración después de la inauguración. Los hermanos dijeron, hoy, en lo que habría sido el cumpleaños número 60 de nuestra madre, recordamos su amor, fuerza y carácter, cualidades que la convirtieron en una fuerza para el bien en todo el mundo, cambiando innumerables vidas. Todos los días, deseamos que ella todavía esté con nosotros, y nuestra esperanza es que esta estatua sea vista para siempre como un símbolo de su vida y su legado. Gracias a Ian Rank Brodly, Pip Morrison y sus equipos por su excelente trabajo, a los amigos y donantes que ayudaron a que esto sucediera ya a todos aquellos en todo el mundo que mantienen viva la memoria de nuestra madre. La escultura de bronce muestra a Diana con tres hijos, después de revelar la estatua, el palacio de Kensington dijo, la figura de Diana, princesa de Gales, está rodeada por tres niños que representan la universalidad y el impacto generacional del trabajo. El retrato y el estilo de vestir se basaron en el periodo final de su vida, ya que ganó confianza en su papel de embajadora de causas humanitarias y su objetivo es transmitir su carácter y compasión. En una declaración, el escultor Ian Rank Brodly señaló, queríamos capturar su calidez y humanidad mientras mostramos el impacto que tuvo a través de generaciones. Espero que la gente disfrute visitando la estatua y el jardín hundido, y que se tome un momento para recordar a la princesa. ¡Gracias!